Yo quiero una batalla contigo a muerte Y bueno chicos, luego de que los payasos nos quisieron atacar todo Payasín se fue al mundo, al nobles mágicos Ya tienen que estar por venir porque escuchamos ruidos extraños desde el corte Están viendo, y ese seguro es Payasín Porque tiene que ser Payasín Ojalá que sea Payasín Payasín, si Payasín, bien Bien Payasín Hola mis Payasines, próximamente por mi canal Ah, bien, porque esto no es tu canal Payasín Y por favor dime que tiene la solución Les tengo una buena y una mala noticia Nos trajiste el Grinch, dale, sal Grinch Grinch, no va a estar No, ¿por qué no va a estar el Grinch? Entonces, ¿por qué ilusionas a los chicos? No puedo ingresar al mundo mágico ¿Es la buena o la mala? Esa es la... la más o menos Entonces, la buena o la mala es Que si tenemos una forma de comunicación con el monstruo verde alias el Grinch En serio chicos, hay comunicación Dime cómo es, ven para acá, dime cómo es y lo hacemos ahora Ya que el... Ay, porque yo quería verlo al Grinch, abrazarlo y decirlo por favor Grinch Ayúdanos a terminar con los payasos ¿Quieres hablar con el Grinch? Sí Está aquí ¿Qué? La forma de comunicar En serio, payasín, qué inteligente que eres, payasín Obvio ¿Es un número? Sí Lo tenemos que contactar Perfecto chicos, lo vamos a contactar al Grinch Tienen que darle like, suscribirse, comentar el video Que ahora mismo, payasín, nos trajo algo, un número para contactarnos con el Grinch Y todos lo vamos a escuchar porque queremos la ayuda de él Porque este ser mágico no es tan poderoso Ay, sí lo soy, más bien Vamos a llamarlo Ok Vamos, vamos Grinch, contesta por favor Seguro Yo quiero que me confundí de números Seguro Dale por favor Grinch Hola ¿Qué haces? Grinch Grinch Eres tú Grinch Soy Carlitos Soy payasín Estoy, estoy, bueno, no estoy bien Espérate, espérate Y si es una trampa y no es el Grinch Danos una pista de que eres el Grinch Me odio, payasín Te odio Antes él te odiaba Tenían esa rivalidad Si tú no quisiste hacer el Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Le vamos a dejar acá un pedacito Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells make it, Jingle Bells ring Snow and blow and a full of fun ¿Vieron esa gran coreografía? Qué lindo, qué lindo Pero el Grinch te tiene que decir algo A ver No me gusta, no fallo ¿Viste? Entonces es el Grinch Grinch, por favor, necesitamos tu ayuda Necesitamos que vengas Grinch ¡Me van a matar! ¿Podrías venir? No puedo, Grinch Pero yo no puedo ir No puedes Estoy muy lejos ahora Ah, estás muy lejos Pero los portales, Grinch Tenemos un problema de vida o muerte Nos vamos a morir Ustedes son inteligentes Son fuertes Aquí pueden hacer buenos planes Bueno Grinch, te voy a contar lo que está pasando ahora mismo con los payasos asesinos Ahora Hay un payaso Que seguro le conoces Y el viejo payaso ¿Entiendes? Y ahora Y ahora vienen por nosotros Y nos quieren matar Quieren acabar con nosotros Con payasín Y nada Tú eres un ser mágico Y seguro que tienes la solución Para acabar con los payasos ¿Cómo podemos hacer? Espera, dime, Carlitos En este mes los portales tienen ligeras discusiones Y si sabes utilizarlos a tu favor Podrían descerrarlos por un largo tiempo Los portales Tenemos que Sí, Carlitos Tenemos que encerrar los portales, payasín No entiendo What the fuck No, porque este mes ¿Cómo? A ver, explícame de nuevo eso Grinch Pausado Que yo no entiendo A ver, a ver, pausado Este es el andinés para los portales La frecuencia de la magia Es mucho más lenta Por lo tanto Podrás cerrarlo de forma definitiva Hasta un buen tiempo ¿Escuchaste? No depende de mí Escuchate, Grinch Es más inteligente que tú Payasín El Grinch tiene la solución Bueno ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Eso es con un ritual Eso es con un ritual, Grinch Efectivamente El pañal lo sabe ¿Sabes? Entonces No, no sé Unan su inteligencia Tú sabes el ritual Y el Grinch Sabes que hoy es el mes Que tenemos que cerrar Los portales ¿Entiendes? Grinch De verdad Tu ayuda nos sirvió Bastante ¿O no, JL? Sí, sí Nos sirvió mucho Pero Siempre que pueda Carlitos Bueno Ah, qué lindo Grinch Y también quiero que tú Mandes un gran saludo A los fans Que te están escuchando Ahora mismo Porque te extrañan Te quieren Y quieren que vuelvas Tú en un periodo Tiempo O sea Que vuelvas a grabar Con nosotros Sería muy lindo ¿No? ¿Te están escuchando ellos? ¿Otra? Sí, te están escuchando Está un poco Entrecortado Seguro será por la frecuencia De que tú estás en otra dimensión Y eso A ver Te escucho Esto es increíble ¿Te escucho? Chicos Los tristeño mucho Espero verlos algún día Una vez Todo De tranquilo Quizás puedan volver Así que Listo chicos Esas son las grandes Palabras del Grinch Espero no Espero no verte En la próxima Navidad No quiero verlo Si Se ríe el Grinch Es el Grinch Dale Grinch Te queremos Todos te queremos JL Payasín Por más que se peleen Yo y todo Y todo el público Y por cierto Velo ya no estaba O sea Velo se fue a Uruguay Te comento eso Para que sepa ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te convocó? Bueno Ahora Después toca averiguar ¿Qué es lo que pasó con el Grinch? Ok Bueno Grinch Abrazo Grinch Se queremos Y todo el público Te va a poner en el chat Te queremos Grinch Te queremos Te queremos Grinch Te queremos Pero no pasa Payasín Te queremos Grinch No No seas celoso Así que nada Gracias Gracias por tu ayuda Grinch Chicos Era el Grinch El Grinch El Grinch El monstruo verde Que era Muy monstruo Al principio Y después Se convirtió En nuestro amigo Payasín No te vayas Payasín Entonces lo sé No No es eso Entonces es que Es Payasín Es acerca del ritual Es acerca del ritual Uy verdad Y ahora lo que tenemos De hacer Es pensar Payasín Ahora te toca pensar Estás ahí en la computadora Métete en el Google De los payasos No sé Es que yo sí sé cuál es el ritual Pero Hay algo Que ustedes Tienen que saber ¿Qué? A ver Payasín ¿Qué nos tienes que contar? Es acerca de los portales ¿Qué cosa? A ver ¿Qué? Que si se cierra ¿Esperamos a alguien? No No pedí tu piso ¿No? No Ay no pedí ¿Qué es ese pinche Ponga a subir? Chicos Chicos No tienen algo Yo tengo esto Esto Yo tengo esto Payasín Tú no sabes filiar Payasín Seguro que son los payasos Malvados Que ya vinieron por nosotros Ya debe ser Chicos Esto debe ser El final Esto ya tiene que acabar Debemos de acabar con esto Ya no quiero más payasos No quiero más payasos En mi vida Quiero Solo el único payaso Que quiero en mi vida Es a Payasín Pero no te terminé de contar ¿Qué es lo que pasaría? Pero espera Creo que hay alguien en la casa No sé ¿Hola? Hola ¿Qué pasó? Espérate Espérate ¿Qué? ¿Qué dices? No te escuché bien payaso Quiero que acabemos esto De una vez Esto será imposible Carlitos Ya sé Tanto que tú no vienes a retar Y todo eso Yo quiero Una batalla contigo A muerte Y si yo te gano No vienes Nunca más ¿Ya te salió a muerto? Carlitos ¿Estás seguro? Estoy seguro Voy a dejar todo ¿Aceptas o no aceptas? Esto es por todos los fans Por todo Por Payasín Por Belu Para que estés tranquila Ya quiero acabar con los payasos ¿Aceptas o no? Pero divertido Que estuviese Hay que buscar otro Carlitos Porque ya sabemos Lo que va a pasar Callate Callate Callasín Callasín No me tienes fele Vamos a ganar Al payaso Yo le voy a ganar Le voy a ganar Porque le tengo mucha bruta Y me voy Ya Después le digo Pero ¿Aceptas? ¡Pero! Entonces ¿En dónde nos encontramos? No estábamos Que ya estaba Que felicitar ¡Pero payaso! Ay Dios A ver ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? ¿En qué me metiste? ¿En qué te metiste? ¿Por qué? Porque vas a perder Wey Lo voy a perder Chicos Ustedes van a confiar en mí Van a confiar en mí ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a tener esto Junto ¿Ah? ¿Es como trampa? Porque si es que veo Que me va a matar Usted lo va a matar primero Exacto Chicos Debemos de acabar esto De una vez Ven Jota Yo sé que ustedes chicos Me apoyan Me apoyan a mí Y porque yo voy a ganar En este gran enfrentamiento Con los payasos asesinos Que seguro Va a estar El otro payaso El nuevo Es el viejo Que es el papá payaso De payasín ¿Me entiendes? Yo Voy a ganar Por ustedes chicos Porque vamos a acabar Con los payasos De una vez por todas ¿En serio? En serio Va a ser una batalla A muerto Pues ya no Es tu batalla Porque yo tengo Muchos años de vida todavía Pero payasín Ya sé lo que debemos De hacer con payasín ¿Qué? Para mí que no tienes que ir No tienes que ir payasín Es verdad Es que va a estar Papá payaso Va a estar papá payaso Entonces van a querer Después si me hacen algo a mí Te van a querer matar a ti Payasín Y vamos a estar más débil Es mejor que vayas por el portal Y vayas a visitar A alguna chica O algo por el estilo Y tú No estés ¿Qué opinas chicos? Es mejor que payasín no esté Es para salvarlo a él Solo para cuidarlo Ok te quedas Pero en otro lado No acá en la casa Ok Y me apoyas desde lejos ¿Bien? So Ya 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 está Ya 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 está Somos un equipo ¿O no? Somos Tinkerlito Y también chicos Lo que quiero decirles Es que ustedes Todos los que estén viendo Esta batalla Que van a ver Quiero que vayan a mi segundo canal Si Tengo un segundo canal Que voy a estar haciendo Streaming Chicos O sea Voy a estar transmitiendo en vivo Voy a estar con Payasín Con JL Durante todos los días En mi segundo canal Así que vayan a suscribirse Que cuando llegue la notificación De que Carlito está haciendo streaming Que podemos estar jugando ¿Es en vivo? En vivo En vivo Face to face Bueno no face to face Pero Face to cam Cam Face Eso eso ¿Me entendiste Payasín? O sea Es como un directo Con los fans Los fans van a estar ahí Podemos jugar al Fortnite Con los fans A Free Fire O al Among Us O hablar de la vida Y O también También podemos reaccionar Canciones O no O reaccionar cualquier cosa Que ustedes nos digan Así que Por favor Vayan Al link que está Que dice Canal secundario Vayan y suscríbanse A mi segundo canal ¿Ok? Así que Un placer Te quedas Un abrazo Por favor No mueras Por favor Voy a morir Yo voy a ganar Voy a ir con JL Y si mueres Y si mueres No puedo caer No Voy a morir ¿Ok? Chicos Esta batalla La voy a ganar Y estamos acá En el parque Ya por iniciar La gran lucha Y si Ahí lo estoy viendo Lo estoy viendo A los dos Están viniendo Para acá Mira Mira Dime si no son ellos Los grandes Dos payasos Yo te dije Que va a venir Con el ese payaso nuevo Capitán Tengo mucho miedo Te deseo La mejor suerte Chicos Pero yo solo Me voy a enfrentar Al payaso It Payaso It Mi enfrentamiento Es contigo ¿Verdad? ¿Para qué vino él? ¿Para qué vino él? ¿O le tienes miedo De los payasos? ¿Darulito? ¡Ay! Esa voz No me gusta ¿Por qué no me viene acá? O sea ¿Él viene A apoyarte anímicamente Como él viene a mí A apoyarme? ¡No! Yo vengo a matar Al payaso tonto ¿Dónde está? El payaso tonto Después vendrá Yo vengo a enfrentarme Con el payaso It Va a ser una batalla A muerte Porque si yo gano Ya no me van a venir A molestar Ni a mí Ni a mis fans Ni a nadie ¿Ok? ¿Y si pierdo? Te doy mi canal De YouTube ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto pensar Que un ser humano Como tú Le puede ganar A unos seres mágicos ¡Lo veremos! Así que prepárate Payaso It ¿Qué vamos a hacer, Carlito? ¿Cuál es? Tengo un arma Tengo un arma oculta Atrás En mi bolsillo Sí, sí Entonces Ojalá pueda ganar Así limpiamente O si no Voy a tener que sacar eso Me golpeaste en la cabeza Me golpeó en la cabeza Sin que se den cuenta Y hagamos como si no pasó Nada Dale ¿Cómo es? ¡Vamos! Chicos Tienen que dar like Y todos a comentar ¡Vamos, Carlitos! Tú puedes Tú puedes Tú puedes Nosotros podemos Todos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pobre ser humano! ¡Su inicio será su final! ¡Vamos, sí! ¡Este payaso es muy fuerte! ¡Ahora hace un momento con esto! ¡Está en la espalda! ¡No! ¡Y yo le voy a ganar limpiamente ahora! ¡Segundo round! ¡No voy a permitir eso! ¡No! 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 ¡Viste eso! ¡Viste eso! ¡Lo golpeé! ¡Vino contra mí! ¡Lo esquivé! ¡Y lo cargué! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene corriendo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene corriendo! ¡Ahí viene corriendo! ¡Auntenso! ¡Auntenso! Creo que llegó el momento El payaso está distraído Si chicos, mañana van a tener la pelea completa La pelea final con el payaso Y el capítulo final de los payasos asesinos Porque nosotros le vamos a ganar Así que chicos, mañana atentos a mi canal Chau!